Ya no, falta un minuto para las nueve de la mañana, sigamos platicando con Javier May, el alcalde de Comalcalco. Tus aspiraciones, Javier. Chuy, mira. ¿Tu legislatura, ser candidato al gobierno, no está ahorita en tu presupuesto? No, Chuy, no, este, yo voy a, este, a culminar, ¿no?, este encargo que, que tengo, y lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Pero has tenido una larga carrera política, este, has trabajado en la Ciudad de México, has trabajado acá, ha sido diputado local, o sea, has sido presidente de tu partido, en fin, has tenido una larga carrera política. Y siempre pensando en el servicio y siempre por cambiar este país. Ser gobernador es lo, es la aspiración más grande que debe de tener alguien de servicio, ¿no? Nosotros aspiramos a que cambie este país, Chuy, ¿no? Pero no te interesa en este momento ser gobernador del estado. No, Chuy, mira. No la vas a buscar. Si no se cambia el país, no va a cambiar Tabasco. Si no hay un cambio en la política económica, miren, este, cómo estamos. Sin recursos, sin, yo escucho que debemos despetrolizar la economía local, pero cómo lo vas a despetrolizar, si no, cuánto le vas a invertir a la actividad primaria, si no se les está invirtiendo. Entonces, ahorita, Chuy, yo estoy, digo, concentrado, comprometido. Para el buen entendedor, para... No, Chuy, no. Para el buen entendedor, definitiva, tú te descartas en este momento, no vas a buscarla. A mí que me den por muerto, como decía el instituto López Obrador. Bueno, eso decía López Obrador y ya ves que nada que se moría. Políticamente hablando. Claro, este, estamos ahorita, ¿no? Planeando lo que viene. No, Chuy, no estoy en esta dinámica. Yo creo que... ¿Apoyarías a quien decida tu partido? Desde luego que sí, Chuy, ¿no? Este, con todo el apoyo, con todo el respaldo. ¿Posibilidad de una alianza también la apoyarías? Mira, yo creo que eso ha quedado muy claro, porque no se puede hablar de alianzas, imagínate, con los que saquearon las alcaldías, es más de lo mismo, con los que pactaron la tragedia de este país, como estamos ahorita. Pero hay varios, hay varias personas que estuvieron en el PRI, que estuvieron, incluso que fueron calificadas de corruptos y que hoy están... La alianza, la alianza es con los ciudadanos, Chuy, eso ha quedado claro, ¿no? Y el licenciado López Obrador lo ha planteado, la alianza va con los ciudadanos, con las organizaciones sociales, porque, y llegar con más de lo mismo, llegar a ser lo mismo, digo, no tiene ningún sentido, es una, digo, la gente se desanima, la gente está harta de estas actitudes, de estas acciones, de esta tragedia que le pasó al país. Entonces, yo creo que se ha planteado bien y hasta ahorita lo que veo es que la gente está puesta, la gente quiere que haya un verdadero cambio en el país y sobre todo nos encontramos con un sector, en el caso de nuestro municipio, clase media alta que ha sido afectada brutalmente por las decisiones que se han tomado en el país, por la crisis que nos ha alcanzado ciudadanos que tenían garantizados sus niveles de bienestar, de salud, de vivienda, educación, digo, ingresos. Ahora... ¿Y lo que le pasa a Comalcalco y lo que le pasa a Tabasco es culpa de la crisis nacional? Desde luego. ¿O tiene sus aspectos aquí locales? Pues sí, pues sí. ¿Es mala administración? ¿El gobierno no ha hecho lo suficiente? ¿Cómo calificas? Tiene que ver con... siempre se ha dependido del Estado, de las participaciones federales, pero ahora, digo, las decisiones que tomaron en estas, las grandes reformas estructurales que se dieron a cabo, entregar la riqueza del país a particulares y a extranjeros, pues ve cómo estamos ahorita. Nos ofrecieron que íbamos a destruir, que íbamos a cambiar, que íbamos a tener mejores salarios, que no iba a subir el combustible, que íbamos a tener... ¿Y qué pasó? Pues todo fue lo contrario. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar, una política económica que ya no da resultados, se tiene que volver, ¿no? A rescatar el campo, se tiene que rescatar la educación, se tiene... digo, son muchas cosas, van a... están en ruinas, van a entregar en ruinas el país, pero de ahí tiene que resurgir, ¿no? Entonces, si no se cambia el... si no se gana la presidencia, va a ser muy complicado rescatar a Tabasco. O sea, solamente con el apoyo de la federación es que se puede sacar adelante. ¿Qué le dices a los ciudadanos de Comalcalco, Javier? Una que... lo que le digo a mis paisanos es que, pues que mantengamos la fe y la esperanza de que no nos desanimemos, que son tiempos difíciles, pero que en estas... en estas dificultades pueden haber oportunidades para salir adelante, que si resistimos vamos a poder enfrentar el futuro, ¿no? Entonces, eso es que nosotros vamos a seguir actuando con mucha responsabilidad de que no vamos a defraudar la confianza de la gente y que siempre le vamos a hacer, le vamos a hablar con la verdad, que nos comprometimos a tres acciones fundamentales, a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo. El que tú te hayas comprometido a eso, no quiere decir que la gente que está en tu equipo se haya comprometido también. Mira, te quiero decir que el órgano de control interno, hemos iniciado procedimientos contra funcionarios que han cometido errores o que le han querido meter la mano al presupuesto. ¿Les has dado de baja? Sí. ¿A cuántos? Sí, hay varios, ¿no? Y hay varios procedimientos. ¿Cuántas personas? Te puedo hablar de 20 personas. ¿De 20 personas? Sí. ¿A nivel dirección? A nivel de jefe de departamento, a nivel de jefe de área, a nivel de elementos de seguridad, a nivel... digo... ¿Dado de baja y además se le ha fincado en responsabilidad? Así es, así es. Porque tú acabas de decir, es que no es posible que hagan... Claro, sí. ... estas transas y no devuelvan el dinero. Sí, y estamos aplicando, ¿no? Y estamos aplicando. ¿Y han devuelto? Y han devuelto y han sido cesados desde las funciones, ¿no? ¿Cárcel? ¿No ha habido una...? Nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley, interponiendo denuncias, ¿no? Ante la Fiscalía y entonces, este... pero también el órgano de control interno para resarcir el daño al patrimonio. Son las 9.5, Evaristo Moscoso McDonald te saluda y te felicita por tu buen trabajo. Te voy a entregar todo esto. Luis de la Cruz Mollinedo te felicita, que has hecho un buen trabajo. Luciano Gómez Paz te pide apoyo, no tiene recursos para pagar la renta, da un número telefónico, ahí está. Javier González López de Paraíso te saluda y felicita, excelente trabajo. Facundo de la Ofrías de Frontera te felicita, que estás desempeñándote muy bien. Roberto Jiménez Castillo te felicita, que es un gobierno austero y que está trabajando mucho por su municipio, aunque soy de Jalpa, dice, reconozco su gran labor. Griselda Pérez Almeida dice que es mentira, que no le pagaste el aguinaldo a los pensionados, que los engañaste, que digas si vas a pagar o no. ¿Tienes algún problema con los pensionados? Ninguno, Chuy, se ha pagado todas las prestaciones de todos los trabajadores. ¿Y a qué se refiere esta persona? No sé, Griselda, no sé de qué, a lo mejor tienen algún problema con la pareja, con la pensión, pero no. Digo, nosotros no pagamos pensionados, lo paga Lisset, ¿no? Digo, si en el caso de que la pensión, todos los que se van pensionados del gobierno, del gobierno municipal, pues son pensionados por Lisset o por no, pero nosotros no tenemos. Alejandrino Trujillo Méndez comienza que hablas de corrupción y al final de cuentas para llegar a la presidencia y como alcalco, saliste, dice que saliste del PRIismo y tienes gente de ese partido y de fuera trabajando en el ayuntamiento. Nunca milité en el PRI. El doctor José Luis Olís López, fundador de Morena, pregunta, ¿cuál fue el sentido del voto de los diputados de Morena en la calificación de las cuentas públicas? Leazar Castellanos García pregunta, ¿dónde está ese comalcalco que anuncia y pregona ya que no es realidad que se vive? Pues los habitantes sufren de violencia e inseguridad. Marisol Izquierdo Hernández felicita a Javier May porque se ha conducido con responsabilidad y honestidad, por eso el municipio lo volvió a elegir. La doctora Elia González Hernández agradece a May el apoyo al equipo de fútbol Club Deportivo Esparza para acudir a la Copa Infantil Guadalajara 2016. Pues yo te agradezco que nos hayas visitado esta mañana de diciembre aquí, Javier, y bueno, te deseo que tengas mucha suerte y mucho achito y feliz Navidad. Gracias, Chuy. Y pues que estás tierno, Chuy, ¿no? No, tú estás tierno, tú estás viejo, uno de cincuenta y nueve. Ayer, ayer estás, ¿no? Acabas recién nacido. Muchas felicidades y muchas, ¿no? Y una feliz Navidad. Gracias por tu presencia aquí, ¿eh? Que te vaya muy bien. Bien, son las nueve con ocho y continuamos. Los precios más bajos en Mueblería La Guadalupana. Aproveche y llévese su sala, comedor, cama, estufa o la...